Más grande que hay, creo que no hay otra cosa, otra explicación, por lo menos para mí, de mi vida, desde los cuatro años que juego en mi club, como les decía, salimos campeones en 2013, pero perdimos la final compartida en uno mismo, así que ahora me saqué esa gana. Sí, un partido peleado, duro hasta el final, me imaginaba, pero siempre con la fe enorme de que hoy vamos a hacer historia. Aquí se lo dedico, principalmente a mi mujer, a mi familia, a mi familia, a mi hermano. Un fuerte abrazo y gracias por estar aquí. Este título es nuestro, el proceso del año, el mundo de la ronda, lo que es más fuerte que nunca, la verdad que nunca me dudó, que no hay un buen arzo, hermano. Se va y va para toda la gente, se va para toda la familia, la Roca Verde, que nos banca, por lo que es más, no, pero va que, por todo ello. Bueno, aquí me quedo un poquito menos, nos he hecho fuerte el aplauso y la obtención más que nada. Vos sos uno de los sobrevivientes de aquí en títulos de 2013, se pasó mucho tiempo, ¿no? Si, ya se traigaba, la verdad que, ya lo decía a mi amigo, la verdad que a plena suerte sale campeón un montón de veces, nos fue en todos lugares, nos dijo en tu equipo, y la verdad que como hubiera Pucca en 2013 es lo más especial, y ahora, no sé, los chicos chicos, el alambre, el chico tremendo, ese es el alambre de los más chicos, que nos llevó, nos llevó para arriba. David, lo más flojito del hincha, del fan que tenés, ¿no? Con todas las fuentes. Todos lados, todos lados. Volé a tu lado, volé a tu lado, ahí, ahí, ahí. Dale, gracias David. ¡Gracias David! ¡Gracias David!